Estamos aquí en Sin Pelillos en la Lengua En este duelo de bandas tenemos aquí al grupo Forte de Lujo Y de este lado, Grupo Forte Y usted, pórtese bien porque si no me lo van a castigar Así que vamos a ver cómo se pone este duelo de cuartos de final Ella perrea sola Vamos, vamos, vamos Don Cheto, a ver, ¿cómo perrea usted, Don Cheto? A ver ¿Eso es un perreo, Don Cheto? ¿Algo le pasó? Oigan, falta un solo duelo, ¿eh? Se va a poner bueno esto ¿Por qué? ¿Quiénes son? Porque son dos grupos con porte ¿Qué les parece si le damos la bienvenida? Que pase desde Mexicali Tres amigos con futuro El grupo Grupo Forte Muy bien Mexicali, muy bien Y desde El Paso, Texas Cuatro amigos con ganas de triunfar El grupo Forte De lujo Bravo El requintero no ha crecido aún Así se está lindo Ellos dos se van a enfrentar en un duelo musical Al terminar, los jueces van a decidir cuál de ustedes dos avanza a la semifinal El otro Queda eliminado en estos momentos Ay no, qué dolor Y arrancamos con la historia Del grupo Forte Somos amigos y nosotros venimos de Mexicali, Baja California, México Nos la pasamos tocando ahí por el área de Mexicali Caléxico, Centro, Giver, Los Ángeles El nombre del grupo se me ocurrió a mí Porque antes tenía un grupo llamado Porte Adictivo Pero tengo un amigo que se hizo muy adictivo Y a mí ya no me gustó el adictivo Entonces, solo Porte ¿Va? El trabajo que ellos tienen es derecha Son ocupados Todos nos dedicamos 100% a la música Menos yo, estoy estudiando la carrera de electricidad Para poder llegar a la semifinal Tenemos que competir contra otro grupo que tiene un nombre similar a nosotros Porte de lujo No, pues el grupo es muy bueno, la verdad, mi respeto Está por verse quién de los dos tiene más Porte Vamos, los compas Sebas, cálese, pariente Tengo el rato libre, el jefe me dio la luz verde Voy a guardar el rifle y también las 5-7 Son mis vacaciones, tengo varias atracciones Los lujos son mi fuerte Ni los antros me divierten África y sus safaris Pa' pasear un buen Ferrari Y con plebitas hermosas siempre llego a los lugares Y pa' pasar un buen rato le caigo a los Emiratos En Dubai soy bienvenido Pasajes para ti si aco Y yo y mi compa le me gordo Somos fieles camaradas Y pa' las peleas de voz Piston y vegan nevada ¡Eh! ¡Ahí quedamos! ¡Qué bueno! Bien, 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 muchachos, mis niños chiquitos Me voy a poner de pie porque le echan tanta mendigada y ganas Están parejitos, están pajitas Están bien El grupo está armado bonito ¿Qué opina usted con Papé Pigarsa? En esta ocasión sí sentí que hubo Algunos momentos en que Por ahí alguno corrió Y medio se enredaron Pero en general Bien y bien cantado el corrido A ver, yo tengo preguntas Para conocer a los muchachos un poco más ¿Quién es el que más pistea de los tres? Mi compa Seba El que tiene veintiuno ¿Qué tanto? ¿Pero qué tanto pistea? Es que allá en México, allá en México Allá somos legales Allá a los quince viejón ¿Quién es el que más llega tarde? A las reuniones Como el estudia Como el compa estudia Entonces por eso siempre llega tarde Estudia o no estudia viejón No, la verdad es el que estudia ¿Ah, tú eres el que estudia? Ay, Dios mío Oigan, ¿están listos para ver aporte de lujo? Estamos listos Muy bien, eso va a ser Al regresar Con los terroristas ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!